Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Llega el momento que hay que limpiar los edificios de dinero y experiencia Y personajes que van terminando misiones a Berur No me ha dado lo que esperaba pero si Calculon Gracias Calculon por darme Láser Baton, último objeto que me faltaba para reclutar a Smitty Otro policía de Nueva Nueva York Smitty, ven para acá hombre, candado amarillo abierto Hora de reclutarlo Bien, 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 parece que acabo de capturar a Tinder el gato Has oído hablar de mi eh, jeje, quiero decir de él Por supuesto, esa señora que bordó tu máscara de ladrón es mi esposa Y capturando que va a ser mi boleto fuera de este trabajo que de seguridad pésimo y volverá la fuerza Hola, ríete tú, que el jefe es un gran fan de bordado Dame la máscara y te puedes ir, vaya trato que te hago eh Oh tuve a Smitty, no usar desodorantes contra la ley Considere esto como su última advertencia, señor o señora lo que sea Bienvenido a bordo a Nueva Nueva York Y además consigo el sticker book of fun completo 10 pizzas Fenomenal por tener a los dos policías de Nueva Nueva York Organizacional Shaka parte 5 terminada Y un nuevo personaje Que alegría me acaba de dar Smitty Que viene además Con misiones Que iré haciendo un poquito más adelante Porque voy a esperar a que todos los personajes Terminen las misiones a los que había mandado Fíjate, se acaba nada más que llegar Y ya está ligando con Monique Menudo bicharraco este Smitty Ahí veo los ok Ya van terminando misiones personajes para recibir Más archivos Que puedan acercarme A la madre de Bender A mi ciudad Y ojito que acaba misión Monique Hemos cometido un terrible error Boxing Quizás sería mejor que no nos viésemos más Pip 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 Vaya, me alegro de significar para ti más que la vida misma Pero como eres un robot Tampoco es que la vida signifique demasiado para ti Objetivo completo pareja famosa parte 3 Y otra vez Monique queriendo dar misión Pero, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Lo recojo muy a gusto Estoy muy cerquita de subir al nivel 27 Tengo 67 trozos de pizza 70.000 billetacos 700 himnotonos 268 archivos A ver Que acabo de recibir un montón De archivos De la casa de flexo Y esto Significa que ya tengo los suficientes Para la madre de vender Por lo menos quitarme uno de los objetos ¿Cuántos necesito para flexo? 400 ¿Cuántos necesito? Para la madre de vender 250 Me he quedado con 39 Vamos a por los vending cards Me lanzo a por La madre de vender con los podcats 6 objetos me faltan Y venga Que no perdamos tiempo También hay que viajar A Junkleon 7 A seguir consiguiendo Archivos de memoria de flexo En dos Tal mítico en nivel 1 No le he echado un vistacito Luego más adelante Ahora me marcho Con dos robots Y dos humanos Vamos Con la Planet Express De nuevo Al espacio Me voy a ir por la zona de 15 No Todavía tengo Zona Normal Sin necesidad de tener a vender Ni a nivel 15 Ni a nivel 18 Primera intersección Hacia arriba Segunda intersección Hacia derecha Y ahí ya estoy viendo Un archivo De flexo Muy bien Recogido Y lucha Al no traer a Amy Esto puede tardar un poquito más Pero confío en estos personajes Buen golpe Buen golpe Ya me he quitado dos Y a un tercero Y solo quita uno El Parametion es Muy débil Continuo viaje En esta intersección Hacia arriba Oiga Bueno bonito y barato Ahí hay otra cabeza Estupenda de flexo A por ella me Voy Pero antes Otra lucha Venga Parametion fuera El primero Un golpecito No sé en qué parte Ah si mira si tiene bracitos Pues en la cabeza Y solo me quito a dos De en medio Recibo un golpe de Fry De 46 Y de nuevo a Fry De 52 No hay problema Porque llevando a Fry Que puede curar Con su habilidad especial Y a los robots Que pueden poner escudos No tengo Nada que sufrir Además la diferencia De nivel es bastante grande Otro archivo De flexo Y de nuevo a luchar Menos mal que hay pocas luchas Por estos caminos Y así se hace esto Cortito y ameno Bonito golpe Del canzoncillo Azurrasposo de Fry Solo queda Pirate y Vampiro Y a mi eso En dos golpes Va a desaparecer El último enemigo Fantástico A continuar viaje Y antes de la recta final Una última lucha Vamos muchachos Que ya os tiene que doler Los brazos De lanzar Tanto Recurso Pero yo creo que Se lo pasan genial Como yo Magnífico juego Este Futurama Mundos del mañana Lo que más me gusta Son estos pedazos De viajes Que te tienes que organizar Con el combustible Para recoger Uno, dos y hasta Tres tipos de recursos Vamos allá Recta final Diez de combustible Coge caña ya La Planeta Express Máxima velocidad Antes de llegar a las curvas peligrosas Y aterrizar En la Juncleon 7 Planeta Que está plagado De tormentas Pero que no importa Porque en esta Nave Están resguardados Todos los personajes Toma Un golpe Un muerto Y nos quitamos De en medio A todos los enemigos Misión finalizada The Wastonaut OneNote Al 47% 2 Giga Chips 3 Flexo Memories 10 archivos normales Y 112 puntos De experiencia Para llevar De nuevo A mi ciudad Y ojito Porque no sé Los Archivos de memoria De flexo Que necesito Para Desbloquear Uy Parecen que un montón Ah no esos son Los archivos normales Y los archivos De flexo Luego les echaré un vistazo A ver La admisión De family matters Necesito A la madre De vender No la tengo Reclutar a flexo Tampoco Madre mía Se está poniendo La cosa un poquito Ahí Complicada No Vamos allá Primero La madre De vender Me faltan Me faltan Dos objetos Los Vending cards Cuatro Toma el profesor Ya lo está haciendo A falta de tres horas Y el otro personaje Que puede recoger Estos Vending cards Es Amy Que también estará Haciendo la misión Efectivamente A falta de dos cuarenta En cuanto a los otros archivos Me faltan dos objetos De los podcast Fry Tocar mal El holofonor Cuatro horas En cuanto Al otro podcast Que puede conseguirlo Es vender Haciendo unas fotos Cuatro horas Algún podcast más Posibilidad de conseguirlo No Qué pena Bueno De ese edificio En cuanto a los archivos normales Me quedan un montón Para conseguir a flexo Serían 351 Pongo personajes A conseguir archivos Y los demás objetos Que necesito Para Reclutar a flexo Son Los flexo Memories Necesito 25 Tengo 9 Todavía habría que conseguir 16 En esa misión Del espacio Los data Bache Goti Se recoge dos edificios Los Shaped Girder Lo voy a dejar un poquito Para más adelante Y finalmente El edificio Que faltaría Pero bueno Voy A ver A Smitty Por fin Viene con 223 de vida 39 de ataque 7 defensa 4 de rapidez Le voy a llevar Hasta el nivel 4 Con 408 Billetas Con 1 giga Chip Para que su vida sea De 376 58 Ataque 15 Defensa 7 de rapidez Las acciones Las acciones de bloqueadas Son interrogate Susped Deja que uno suelte Y ejecutar Las placas De licencia Lo dicho Bienvenido Smitty A Nueva Nueva York Y a Triturador Que no la había subido Nada Pues también aprovecho La ocasión Para llevarla a nivel El 4 Con 408 Billetacos Y 1 giga Chip Para que tenga 330 de vida 33 de ataque 13 defensa 6 de rapidez Las acciones de bloqueadas Sean Crosshair enemies Cruise rocks Visit the penthouse Look for Large bumpers Y Shack hair With blood Pero traducirlo Por favor Que así conseguiréis Que esto sea Más divertido De momento Aquí lo dejo Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando Investigando Y disfrutando De Futurama Mundos del mañana Hasta luego